Udinese quiere sacar a los futuros prospectos colombianos. El equipo italiano concede en Barranquilla e enviará cinco jugadores a Europa y Suramérica. Estos jóvenes deportistas se abren en paso en el fútbol internacional. Los volantes Rodolfo Pacheco y Steven Murillo irán al Real Betis y Málaga de España. Una muy linda experiencia y pues en lo personal ya el año pasado tuve la oportunidad de ir a Udinese y este año tengo la oportunidad de ir al Real Betis y al Málaga. Pues tuve un excelente torneo por así decirlo y de la parte directiva del Real Betis y el Málaga mandaron la invitación para poder ir un periodo. En el torneo internacional de las Américas fue un torneo en donde hay muchos scouts y la verdad nos fue muy bien. Llegamos a la final y pues a varios de nosotros nos vieron falle. Es una oportunidad muy bonita y toca aprovecharla. Junior Valencia fue seleccionado por el Porto y espera hacer una buena presentación en tierra portuguesa. Muy motivado, muy alegre. Día Portugal. Voy a un equipo grande que es el Porto. Puedes gustar a los profesores. Hacer una buena temporada y demostrar a todo de mí. El potente delantero Luis Martínez va al vigente campeón de la Copa Libertadores. Bueno, se da por los procesos que he llevado en estos últimos tres años pero más que todo en el torneo de las Américas del año pasado que pudimos llegar a la final. El 14 de marzo tengo el vuelo para Porto Alegre y me regreso el 15 de abril. Oberal Manza es un vuelo ante seis y se probará en Udinese. No, pues dándole gracias a Dios por la oportunidad que me da y pues muy contento de la oportunidad que me dan y quiero aprovecharla al máximo. Mis expectativas son primeramente quedar en el equipo y después seguir avanzando, no quedándome ahí. El joven cincelejano es deseado por varios equipos de Europa, como lo son Mónaco, Manchester United y Milan. Jairo Aguilar, elámbito.com Elámbito.com Jairo Aguilar, elámbito.com Jairo Aguilar, elámbito.com